Me junto al río que baja, que lleva las hojas secas, que de la muerte la vida, que nada nunca termina. Me junto al río que corre, que suelto con la corriente, no se aferra ni se apega, que vuelve siempre a la fuente. Me junto al río que fluye, con hojas que lo acarician, que los pájaros les silba y el cielo derrama vida. Ah, 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 ah. Me junto al río que viene, que te escucho murmurando, un hombre quizás el mío, mientras la lluvia caía. Yo sueño despierta mientras la gente sigue evasiva, río arriba, sin viento a favor, sin vela. Mi materia prima es viva, el agua es mi escuela y yo voy. Río arriba, es mi corazón quien rema, su lema es contracorriente. No voy nunca a la deriva, la ley de gravedad miente, los peces van río arriba. De noche no me confundo, un imán me reviva. El mar que envuelve mi mundo es río arriba. Llega no es lo importante y ni volver me cautiva. La ira es mi acompañante hoy río arriba. Es mi corazón quien rema, su lema es contracorriente. No voy nunca a la deriva, la ley de gravedad miente, los peces van río arriba. y arriba. Va-y!!!! Van.... Va-yisme... Van.... Frágil corazón, cascadas mariposas, rojo atardecer, con nubes en jirones que a lo profundo abren. Sola y ajena, deambulabas extraña, en la inmensidad, honduras silenciosas, vas rasgando las sombras. Sola y ajena, deambulabas extraña, en la inmensidad. Frágil corazón, cascadas mariposas, rojo atardecer, con nubes en jirones que a lo profundo abren. Que a lo profundo abren. Que a lo profundo abren.